Cuando amas a alguien Cuando llega la noche Se detiene el planeta Cuando amas a alguien Mejor compañero, mejor papa Para nuestras hijas, te amo Nos vemos en la noche de nuestra boda El amor es tuya Cuando amas a alguien Nos volvemos muy niños Nos sentimos flotando Todo el tiempo en el aire Cuando amas a alguien Y ya nada es como antes Todo tiene otro color Mi cielo tiene un nuevo sol Que me regala tu mirada Cuando amas a alguien Entregas la vida Darlo todo es poco Cuando amas a alguien Solo en dos palabras Se me pide todo Y ya no esperas nada a cambio Si amas o no te amo a ti Cuando amas a alguien Cuando amas a alguien Solo importa la hora Y se escucha el silencio Cuando amas a alguien Y parece mentira Todo es tan perfecto Que parece un cuento Cuando amas o no te amo a ti Cuando amas o no te amo a alguien Y ya no esperas nada a cambio Cuando amas o no te amo a ti Entregas la vida Darlo todo es poco Cuando amas a alguien Solo en dos palabras Se me pide todo Todo Cuando amas a alguien A alguien Cuando amas a alguien A alguien A alguien A alguien A alguien A alguien Un gran bendito A alguien Gracias Si me volvieron a hacer El Ejiria de nuevo Esa mujer Once rosas Con once años A un punto Y a por la vida Gracias 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 Si me volvieron a hacer El Ejiria de nuevo Esa mujer Once rosas Y a por la vida Solo en dos palabras Este es el Ejiria de nuevo Este es el Ejiria de nuevo Alguien, alguien, alguien Alguien, alguien